¿Cómo podés navegar en Internet de forma segura? Navegar en Internet ofrece información, conocimiento y entretenimiento. Pero hay que hacerlo de forma responsable. ¿Cómo podés navegar en Internet de forma segura? Aquí, unos consejos. Trata de evitar ingresar en sitios desconocidos o poco confiables. Estos sitios pueden tener contenidos que permitan la descarga de programas maliciosos en tus dispositivos. Confirma siempre que el sitio comience con HTTPS antes de indicar tu información personal y privada. Mantenés siempre el navegador actualizado. No solo para ver correctamente todos los sitios, sino también para protegerte de los virus. Verifica que el navegador no acepte la instalación de software descargados de Internet de manera automática. Nunca intercambies información personal como contraseñas o datos con desconocidos ni los compartas en sitios públicos. Comunicate respetuoso y responsablemente. Muchas veces en Internet decimos cosas que no diríamos en otras circunstancias. Nunca te olvides que detrás de las pantallas hay personas. Seguí las mismas reglas de convivencia que en otros ámbitos. Antes de cliquear en un link de un mail, mensaje instantáneo o en redes sociales, comprobá su origen. Si un enlace muestra una dirección web dudosa, lo mejor es no ingresar. Sé precavido con los resultados de las búsquedas, ya que los motores de búsqueda no te garantizan que los sitios sean seguros. Siempre es conveniente vigilar la procedencia. Además, descargá aplicaciones de sitios web oficiales. Tratá de actualizar con frecuencia tu antivirus. Si usás una computadora de un lugar público, es importante que trabajes en modo de incógnito. Así, no se guardarán las cuentas con las que iniciaste las sesiones. También podés borrar las cookies, los ficheros temporales y el historial para que nadie pueda conocer tu navegación. Y por último, evita usar redes Wi-Fi ajenas cuando no sepas si se trata de una red de confianza o si alguien puede ver tus datos. Siguiendo estos consejos, podés navegar en Internet de forma segura.